Noche de Zetas Noche de Zetas Pánico en el punk Noche de Zetas Con una cantidad menor Habría sido mucho mejor Una mala noche de Zetas La tiene cualquiera Una mala noche de Zetas La tiene cualquiera Noche de Zetas Pánico en el punk Noche de Zetas Con una cantidad menor Habría sido mucho mejor No debiste decir que sí No debiste decir que sí Mis amigos en el suelo En pleno contacto con su verdad Me abrazo con ellos Los quiero de verdad La veo hablar Sin duda es la más bella De todas las ligas que están En esta Zetas Yo sé que ella tiene algo de interés La primera fase La podría cumplir Amaría con ella Ok, calla ahí Hey 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 En el 76 El trompetista Fred Wesley Está en el seu local Con los músicos de frente Mandanga Y antes de ensayar Garrimbax Chupitos de coñata Hay una idea Con boa pinta O baterista pongo tum tum ta O baixista sigue o ritmo chimpín O tema vai cogiendo o feeling Cando o chefe introduce o seu riff Acaba de nacer un novo hit Yo sé que Fred Non podía saber Que un día o DJ Premier Atoparía o disco 15 anos después No saldos dunha tenda de Brooklyn Tampouco Podía predecir Tremendo de fusil Criminados que non fozan o pitch Igual que o tema original A línea de baixo principal Do loop encaixou Perfeta capós de guru El inquieto é de pensar No futuro De ese loop naceu O tema que titulou O álbum Step Ingalena É un clásico rap Gangstar Co seu Os noventa Non foro un bon momento Para Fred Wesley Puñera ser contento Co sobre dos royaltis Dos sampleo E foi feliz De meterse un bon meneo Foi así que Fred Wesley Coñeceu a Gangstar E pensaba Outros negros Que non saben tocar A luna Fim de meterse un bon momento Comunicato O álbum E pensaba Que non saben que Que non saben que O álbum Que non saben que La 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 paola Ano 96, David Quinto en el despacho Con puro, mientras se chupan los cachos Mirándose a sí mismo en la tele Las selecciones haciendo ya que el baile Un horterada que petara en la Olimpiada de ese ano Da pista pagrada, cada ser humano de este mundo dando puta pena a Bill No sabía que viniera de Madrid Pero sí, la casa de Fangoria que fichera en un remix